...y desde algún lugar de Cali o de la América, a Teo Baltán. Nuestros asesores o consultores son Don Elbeto Cobo, Alberto Elbeto Cobo y el doctor Jorge Restrepo Pórez. Gracias por decirnos lo que pasa en su sector. Somos el radar informativo. Contamos la verdad y le servimos a la comunidad. En el radar informativo, Cali, Colombia y el planeta. 6.15 de la mañana en radar informativo Cali Estéreo, 92.1 del FM. El radar informativo. Y ya vamos a tener el contacto con el doctor César Saura Palacios, concejal de Yotoco, del partido... ¿Es AICO o AICO? AICO. Porque yo quiero que ustedes escuchen inicialmente la amenaza, porque esto es lo que figura ante las autoridades completamente, de que sí hay una amenaza contra ellos por la aprobación o no de proyectos del pasado fin de semana. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues escuchen la amenaza, no solamente a él, a uno de los seis señores que justamente estaba en esa sesión en el consejo del municipio de Yotoco, en el departamento del Valle del Cauca. Esta fue una de las manifestaciones en las amenazas que les llegaron a ellos. AICO. 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 Y definitivamente tenaza, es una amenaza, ¿o qué es una amenaza? No es amenaza, entonces, ¿qué es una amenaza? O sea, decirle, oiga, señor, ¿usted pilas con lo que va a hacer? Tenida cuidado, porque allá arriba le están mandando a decir que pilas, hermano. Y ahora estar pendientes. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, María Isabel, y todas nuestras raras oyentes que están al pendiente, por supuesto, de todo lo que está pasando desde las 6 de la mañana hasta las 9, aquí con Calisterio 92.1 del FM. De verdad, de verdad que como ciudadano duele escuchar cómo amenazan a una persona, a un honorable concejal de un municipio aquí en el Valle del Cauca, que le diga, ojo con lo que va a hacer en ese encuentro que tienen ahora. La verdad es que hasta cuándo tenemos que soportar esto en nuestro país. Tenaz, permítame que ya a través del Mago hemos hecho contacto con el doctor César Saura Palacios, concejal de Yotoco, del partido AICO. Justamente lo tenemos en línea. Y, concejal, buenos días. Y la verdad le queremos agradecer su atención para esta entrevista en el radar informativo. Y, pues, hombre, qué situación tan preocupante la que presentan estos 6 concejales de este municipio que han sido amenazados. Queremos preguntarle, ¿qué nos puede comentar de toda esta situación que lastimosamente se ha presentado? Bienvenido. Y, con los buenos días, como tú lo comentas, que esto es parte de la situación que se ha presentado en el Consejo Municipal de Yotoco, donde varios concejales hemos sido amenazados, intimidados, por votar unos proyectos que para nosotros son importantes para nuestra comunidad. Pero, pues, se presentó esta situación y en este momento se están tomando las medidas necesarias, las necesidades respectivas que les corresponde. Pero, sí, estamos, decimos ser concejales los que han votado positivo en este proyecto. Y, la verdad, pues, no deja de preocuparnos. Doctor Saura, muy buenos días. Qué bueno que esté con nosotros aquí en el radar informativo Calestero. 92.1. Pues, ahorita escuchábamos, hace algunos segundos, un audio de amenazas contra un colega suyo en Yotoco, donde le dicen que a usted le mandaron un recado desde la montaña para que usted no vaya a tener inferencia y que no vaya, pues, a meterse en problemas a raíz de las decisiones que usted toma en este momento. ¿Eso cuándo fue, doctor Saura Palacios? ¿Es verdad que esto fue minutos antes de que usted analizara todos los temas sobre los cuales iba a tomar, pues, medidas y sobre los cuales iba a probar? Sí, bueno, nosotros nos encontramos estudiando los proyectos antes de ingresar al recinto. Y es ahí donde un compañero, o sea, el Fabio Molina, con el que uno de los proyectos recibe la llamada. Él alcanza a grabar y cuando termina de incinearlo a él, juega y inmediatamente me hace la llamada a mí. Yo no logré, pues, no alcancé a grabar, pero considero el mismo número. Y, pues, de igual manera nos mencionan de que van a haber personas mirando a ver quién aprueba esos proyectos. Se están haciendo cuatro proyectos importantes para la comunidad. Una reglamentación de una planta de tratamiento de escombros de recuperación. Estábamos con un proyecto, un préstito también, que es un proyecto importante, muy viable para el municipio. Y otros que eran ya de legalidad, que teníamos allí. Unos proyectos, pues, muy sencillos, pero que eran también importantes para la comunidad. Unas autorizaciones para un suicidio de vivienda. Entonces, sí, se trabajó en base a esto. Y, pues, a sorpresa que antes de... La sesión era a las tres y media de la tarde. Y a las tres y media en punto fue la primera llamada. Y luego, pues, me realizan la llamada a mí también. Te verás. Oiga, Café, fue tremendo esta situación que se está viviendo, doctor. Pero es que justo cuando usted va a comenzar, pues, con estas sesiones y van a tomar determinaciones muy importantes para la región de Yotoco, aparecen estas amenazas. De todas maneras, pues, a pesar de lo que se tiene grabado aquí, porque es una amenaza bastante delicada, ustedes decidieron tomar las decisiones, las aplazaron. ¿Cuál es el tema allí? ¿Qué van a hacer con esta situación? No, mira, nosotros le dimos continuada la sesión, porque, de igual manera, era la última sesión del periodo de agosto. Y como ya veníamos estudiando muy bien los proyectos y vimos que son unos proyectos que dan en beneficio y desarrollo de nuestro municipio y beneficio para la comunidad, tres de ellos salieron adelante, solamente uno no pasó, que era la reglamentación de la planta de tratamiento de escombros, y ese quedó, pues, y por un empate, pues, reiterativo, pues, no pasó en plenaria. Los otros sí pasaron, pero te reitero, lo hicimos porque ya veníamos estudiando el proyecto muy bien, con todos los soportes de norma, de ley, y nosotros pensábamos, y pensábamos, estamos a hoy convencidos de que es lo mejor que hemos podido hacer y que en poco tiempo vamos a ver esos frutos para nuestra comunidad. Claro, doctor, usted nos puede ver ahí a través de Multicanal Televisión, ya hasta ahora estamos conectados a través de Global TV, que es el 8, el Canal 8, y a través de Legón también, y nos ven también en Telecable, Canal 3, entonces esa situación es chévere. Pero, concejal, César Saura Palacios, usted dice que uno de esos proyectos no fue aprobado. ¿Ese proyecto es de los que, en las amenazas que ustedes recibieron, les decían que no debían aprobar parte de esos proyectos? ¿O qué dicen esas amenazas? En el caso suyo, porque ya escuchamos, fue la del otro concejal. No, ahí es donde queda como la duda, porque, porque, la verdad, ellos dicen no vayan a aprobar lo que hoy va a suceder dentro de la plenaria. Bueno, eso ya, la tarea es investigativa, pues la tiene la autoridad, y nosotros de igual manera tratamos de defender nuestra comunidad y pasar, pues, los proyectos que se habían presentado con un estudio, unos fundamentos y unas argumentaciones, pues, queríamos de que esto sucediera para quien de nuestra comunidad, pero ahí es donde queda la duda, eran cuatro proyectos. No sabemos en qué o en cuál se está refiriendo, pues, específicamente que no querían que algunas personas, pues, esto sucediera. Después de esas llamadas amenazantes, porque definitivamente, así dijera el señor al final de que no era ninguna amenaza, son llamadas amenazas, con una amenaza contundente a su compañero y usted, ¿siguieron las llamadas? ¿Qué ha pasado después de esto, este fin de semana? ¿Qué sucedió hasta hoy martes? ¿Qué razones tiene usted de eso? ¿Fue la única o hay más llamadas, doctor? Bueno, después de eso, no hemos tenido pronunciamientos en las redes sociales, pues, en Comenta, muchas cosas, pues, hay una que han creado, tirando, pues, ciertas cosas, estos malos comentarios, y como de burla también de que no es. Pues, afortunadamente, se logró grabar, y hay una credibilidad de que sí fue verdad, pues, lo que sucedió allí. Y a partir de ahí, iniciamos, pues, el trabajo desde las denuncias de la SIGIN, y adelantando todo este tipo de entrevistas con personas que se han enviado para tener el sistema de autoprotesión. Por ahora, sí, no hemos limitado mucho lo que haga salir a ciertos lugares, y está, pues, la intranquilidad y esperando de que esto se resuelva, y el ente investigativo dé con unas muy buenas respuestas. Claro, a esta hora conversamos con el senador, uno de los seis senadores de Yotoco, que fueron amenazados por posibles proyectos que debían no aprobar, de unas supuestas llamadas de personas que decían que hablaban a nombre de los de arriba, de los de la montaña. Doctor, a todas estas del país viven un momento de zozobra, crímenes contra líderes sociales en el país, pero volvió el secuestro, que es lo que más se ha incrementado. ¿Qué piensa de esto? ¿Ustedes ya tomaron todas las medidas, como le preguntó ahora mi compañera María Isabel Saavedra, todas las medidas de seguridad de toda esta situación que puede pasar? Sí, sí, lo que tú dices es muy cierto. La gran preocupación es lo que se viene presentando nuevamente en nuestro país. Nada más, el fin de semana fue asesinado un compañero concejal de otro departamento, presidente del consejo también, y eso es preocupante, ya que también él había hecho sus demandas por amenazas, pero ya llegó el caso de que fue ultimado el compañero concejal. Y esto no nos deja de preocupar todos los seis que realmente estuvimos allí. En este caso estamos preocupados tomando las medidas de seguridad que ha recomendado la policía, pero sí lo que tú dices, el país hoy está viendo una situación donde hemos retrocedido en ese tema, donde están atacando a los líderes sociales y que trabajan con la comunidad, y entonces ya se ha vuelto centrado de la función comunitaria y de la función pública, como concejal, ya un alto riesgo que estamos corriendo también por tomar estas decisiones, que para algunos molestará, pero que para otros será muy positivo. Bueno, doctor Saura Palacios, concejal de Yotoco en este momento, con nosotros en radar informativo, esperamos que las cosas pues no pasen a mayores y que ustedes puedan trabajar tranquilos y a conciencia por esa comunidad que espera tanto de ustedes. Sí, sí, lo que nosotros esperamos es eso de que podamos seguir trabajando cumpliendo nuestra función, ya que pues los desplazamientos son lejanos a la zona rural y entonces pues ya limitarse uno a trabajar por personas que no vengan más allá, pues no queremos eso, queremos seguir trabajando tranquilos con nuestras comunidades y poder ofrecerle las oportunidades de desarrollo en nuestro municipio. Claro, pues doctor César Saura Palacios, concejal de municipio de Yotoco, espero que pueda desayunar bien, que esté tranquilo, un abrazo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, sí, pues la verdad es todo, que así sea, pues hay mucha fe de que primero Dios por delante esté protegiéndonos y que las autoridades puedan avanzar en las investigaciones y nos pueda poder brindar también las medidas de protección que son tan necesarias en este momento para poder seguir desarrollando nuestra labor en la función pública. Tenemos exactamente las 6.28 minutos, 6.28 minutos, estamos en el radar informativo, muchísimas gracias a usted, concejal, por estar con nosotros aquí en el radar informativo, en vivo y en directo desde Yotoco, desde Yotoco para Cali, para Colombia y el mundo. Eso está muy bien, 6 de la mañana, 28 minutos, 6 de la mañana, 29 minutos.